La unidad de epidemiología de la alcaldía despliega tres brigadas de rastriaje en la zona dieciséis de febrero del distrito cuatro, vacunando contra la rubiola y sarampión como medidas de prevención para preservar la salud de la población que aún no cuenta con estas vacunas. Inaugura moderno parque infantil en la urbanización municipal en el distrito tres. El espacio fue transformado con la disposición de un tobogán de hormigón, entre los más destacados. A través de un proyecto de ley municipal, un manual y la implementación de políticas claras de control de la población de Canes, alcaldía trabaja en generar una cultura de tenencia responsable de mascotas en el alto. Con el objetivo de identificar las características de la economía y turismo naranja, la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico realiza un ciclo de talleres de capacitación dirigido a artesanos de distintos rubros. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.